y a su amigo danny floyd en el vídeo de hoy quiero hablar acerca de algo que me dejó impactado ya que kenny omega anuncia su retiro si el mega campeón el campeón de impact el campeón de el ingreso el campeón de new japan y el mega campeón como ya mencioné de triple a anunció su retiro dice que son varias soluciones las que tiene ya y dice que ya si regresaría le daría una lesión mucho peor la verdad me queda difícil de entender esta publicación que me tope en redes sociales y la verdad si me deja algo desconcertado ya que pues kenny omega ha sido un luchador que es que se estuvo manteniendo bastante luchas tuvo luchas de cinco estrellas tuvo encuentros importantes tuvo un encuentro con tendrá de este tuvo buenas luchas y la verdad hasta mucha gente decía que kenny omega llegaría a wwe cosa que nunca pasó dejó mío ya para la empresa de león y se fue a ola y jamás pensaríamos que esa es súper estrella llegaría alguna vez a lucha libre triple a y ya estábamos ansia ansiando la lucha en la que cuando kenny omega regresara de su lesión se diera ante el hijo del vikingo ya la viéramos como una lucha que se tenía que dar porque se tenía que dar pero desgraciadamente con esta ley con esta lesión que tiene y con este anuncio que da kenny omega nos dice señores la lucha del hijo del vikingo y kenny omega no se va a dar tú qué piensas está bien que diga kenny omega ya adiós a la lucha libre crees que kenny omega tenga mucho que dar todavía la lucha libre tú crees que kenny omega debería de no precipitarse o que es precipitado el anuncio que da de su retiro yo creo que es un luchador que ha estado en las mejores empresas de lucha libre y yo creo que si ya la pensó bien ya se tiene que retirar a veces hay luchadores que vemos muy pero muy lesionados después de dejar la lucha libre por su entrega por su pasión en la lucha libre que tanto aman y yo creo que si kenny omega dice adiós es por algo y la verdad la salud ante todo así es la salud ante todo pero déjame que abajo en la caja en la caja de comentarios tú qué piensas de el adiós de la lucha libre de kenny omega y que no se dé esta lucha con el hijo del vikingo antes de terminar te invito que si vas a hacer una pachanga una fiesta una comida una taquiza ocupas carpas ocupas brincolines si ya lo que ocupes para una fiesta mis amigos de la barra tienen eso y más te los recomiendo les habló tu amigo dan y flor nos vemos en un próximo vídeo adiós